Bienvenidos a la información deportiva en CNS Noticias. La escuadra tulueña, aunque ya estaba eliminada, salió a jugar el compromiso con seriedad y con el fin de darle una alegría y triunfo a su afición en el 12 de octubre. Mateo Trejos al minuto 15 de partido abrió el marcador a favor del grupo Centro Vallecaucano, un golazo que hizo tomar ventaja en el partido a Cortulua. Creo que un alivio, ya que llevaba bastante tiempo sin el gol, entonces me sentí lleno de confianza para coger el balón y chutar, y sobre todo servirle a beneficio del equipo. La anotación que marcó pondrá a pensar al estratega Mayer Candelo para el próximo partido. Bueno, sí, creo que se han venido haciendo las cosas bien, y bueno, ya queda la decisión de él. O sea, la idea es ponerlo a pensar. De igual en el once titular hay muy buenos... Y bueno, la oportunidad de la mejor manera. En la contienda se presentó un nuevo debut de un canterano del equipo corazón. Se trata de Lewis Sinisterra, jugador de 17 años de edad. Un extremo que le aportará velocidad y desborde al equipo en los partidos cerrados y trabados. El grupo no es por el partido Curtis, jugador de 17 años de edad.